Visión Mundial y Profabilia favorecen el pedido que hace la Organización de las Naciones Unidas de que se modifique el Código Civil y se prohíbe el matrimonio entre menores de edad en República Dominicana. Ambas organizaciones coinciden en que el problema radica en la falta de una educación íntegra en la sexualidad y una cultura de equidad que no se resolverá con una legislatura. Entre las recomendaciones hechas por la ONU también se encuentra fortalecer el Consejo Nacional para la Niñez para desarrollar políticas eficientes en la protección de la niñez.